¡Te sobra fuerza, pero te falta velocidad! ¡La suerte te ha acompañado, Espartano! ¡Pero tu suerte acaba hoy! ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? ¡Muy lento! ¡Poseo la velocidad del Olimpo, mortal! ¡No aguanto más! ¡No! ¡No! ¿Te diviertes? ¡Casi, Espartano! ¡Pero has de esforzarte más! ¡Muy lento! ¡No puede ser! ¡No hagas la fuerza! ¿Demasiado rápido? ¡Kratos! ¡Ve el mortal! ¡Vamos! ¡La infección avanza todo! ¡Estado bien, Kratos! ¡Sigue así! Los pies son lentos, como tu seso. Gracias, Kratos. ¡Juguemos un poco más! Vamos Kratos Vamos Kratos Vamos Kratos No me vencerá un mortal No me atraparás Estoy harto de este juego Lento Kratos Siempre seré más rápido que tú Aún soy muy rápido para ti Es Kratos, sin pegar Ya no tiene gracia, espartano Me descansa Tenía a los espartanos por guerreros de honor En cambio, tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme No es justo Pero tú tienes tu propio código de honor ¿Verdad Kratos? ¿Y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos Es muy posible que hoy me derroques Pero al final, Kratos Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nuestro héroe ha llegado! ¡Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus! Justo a tiempo para el último acto. ¡Eda! Da pena verte, querido. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo, Al, el miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por él. ¡Eda! Estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Efesto? No. Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destrúyelo. ¡Hola! ¡Esto a ti no te concierne, Heracles! ¿Pano? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Eugías, él te eligió para acabar con Aces. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban, Dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron Trabajos. ¡Ja! Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en Dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo, por fin te mataré. Será mi décimo tercer y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser del Olimpo, pero ese reino llega a su fin, Heracles. Ya veremos si eso es así. ¡Matadla! ¡Maximos, rolltelos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la tierra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venera! Tú... Tú eres Kratos. Por favor. No... No necesito tu ayuda. No necesito tu ayuda. No necesito tu ayuda. ¡Gracias! ¡Kratos! ¡No! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Te lo ruego! ¡Ten piedad! ¡Contén la lengua! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor, Gratón! ¡Ayúdame! ¡Seprisa! ¡No! ¡Por favor! ¡Me ayuda! ¡Ayúdame! 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 ¡Felith, me anecdoto! ¡Felith! ¡Dono se diferencian! Encuentra ver gripe! ¡Felith estaba! ¡Tengo con el foco! ¡4! ¡ nodig! ¡Tengo con unaescidad linda! ¡Lo Давай! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Por favor, no me maten! ¡Venga! Por favor, no me maten. Por favor, no me vayas. Por favor, Kratos, no me dejes. ¡Pandora! Kratos, sabía que vendrías. Dime dónde estás. Oigo algo. Está cerca. Dime cómo encontrarte. ¡El laberinto! ¡Busca el laberinto! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kratos! ¡Pandora! ¡Pandora, qué ha ocurrido! ¿Dónde estás? ¡Hijo mío! Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. ¡Aléjate de esta... de esta cosa! ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Adiós! No, no, no. 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 No, no, no.